siembra de manera correcta tus amarilis, lirios o azucenas bien mi gente pues el progreso que vamos a estar realizando el día de hoy como pueden ver aquí tengo bastantes bulbos algunos o la mayoría son de azucena o amarilis y este por aquí es de lirio y este porque se los traigo, este se los traigo porque recientemente sembramos un bulbo de lirio y quiero que se den cuenta como es que va este es el lirio, bueno se le conoce más como lirium lirium o azucena, también se les conoce como lirios pero vean apenas va creciendo la puntita y bueno también te voy a mostrar por aquí como van nuestros amarilis después de la poda de hojas quiero que te des cuenta, ahí va poco a poquito recuerden que ahorita ya no es necesario hacer una poda de hojas si es que ya realizamos una si es que estás viendo mi video espero y puedas realizar una poda de hojas para que te florezcan tus amarilis claro esto si eres de México o estás en la estación de verano o estás en la estación de invierno si no lo estás mejor no hagas ningún tipo de podas bien mi gente pues así es como van nuestros amarilis quiero que se den cuenta de hecho esta hoja que tiene por aquí es porque tiene un hijuelo así que lo que voy a realizar ahora va a ser una podita de hojas a la mitad esto porque se debe de realizar esto se debe de realizar más que nada para que nos bote su hijuelo más rápido porque de hecho aquí está su hijuelito vean pero está bastante pequeño después de la poda de hojas van a ver que va a sacar más hojas y el bulbito que está acá va a crecer rápidamente bien mi gente pues vamos a comenzar con el video que les parece solamente les traje este bulbo de lirium o lirio para que se den cuenta el bulbo que sembramos aquí bueno ya les haré otro video para explicarles cómo es el proceso para quitarle esto que se ve aquí que viene siendo la pudrición o los hongos que pueda tener pero eso ya lo dejaremos para otro video en el video de hoy me voy a enfocar en los bulbos de amarilis o amarillis o lirios también se les conoce como bulbos de hipeastro aunque su nombre en realidad viene siendo bulbos de hipeastro amarillis este bulbo que tengo por aquí recién lo había rescatado de hongo rojo y vean nada más cómo está progresando el video que subí tiene aproximadamente yo creo que tres meses a dos meses que lo subí aproximadamente me parece que tiene dos meses de dos meses a un mes y medio que subimos la recuperación de esta plantita de hecho era un bulbo grande pero tenía bastante enfermedad así que lo que hicimos fue componerlo y bueno ahora ya le vamos a dar seguimiento a este bulbito como pueden darse cuenta pues ya nos botó bastantes raíces de hecho ya lo saqué del sustrato ahorita les voy a comentar también te voy a mostrar este bulbo que viene siendo de floraciones pasadas que lo mandamos a dormir y ya va a florecer y es momento de sembrarlo vean cómo quedó después de mandarlos a dormir aquí tiene lo que viene siendo su botón floral es esto que se puede ver con un poquito de hongo rojo este es el botón floral y estas son las hojas así que ya se dieron cuenta que si sirve lo de guardar nuestros bulbos para florecernos ya les haré otro video explicándoles si los deben de guardar no lo deben de guardar cuándo lo deben de guardar y cómo lo deben de guardar y bien mi gente vamos a comenzar con el video qué les parece ya les mostré cómo es que van mis amarilis después de la poda de hojas espero y lo puedan apreciar bien desde su celular desde su pantalla desde donde me vean y bueno mi gente antes de comenzar con el video déjame invitarte a que te suscribas si es que te gustan todo este tipo de plantas los que vienen siendo alcatraces amarilis azucenas lirios o todo tipo de plantas aquí las trabajamos así si te gustan las plantas si eres amante de las plantas te invito a que me regales un buen me gusta a este video a que te suscribas y a que me dejes un comentario qué tal te pareció este video y más que nada si tienes alguna duda házmela saber que yo te la voy a responder ahorita ya estoy subiendo videos casi del diario casi del diario pero no tan en el diario o sea lo subo cada dos días cada tres días para que ustedes no se pierdan de ningún proceso que realizo con mis amarilis o con mis diferentes plantas y bueno mi gente qué les parece si ahora sí vamos a comenzar con el video déjenme acomodar la cámara y ahorita comenzamos bien mi gente pues vamos a comenzar con este bulbo te lo voy a mostrar bien a la cámara para que lo puedas apreciar y te des cuenta cómo es que está ya está un poco mejor de cómo estaba no sé si recuerdes pero estaba muy muy mal de hecho casi no tenía nada de raíces esto se le conoce como plato basal esto vienen siendo las escamas o el bulbo y esta parte de arriba toda esta parte que tiene seco de tu bulbo se le conoce como túnica estas pues ya vienen siendo las hojitas para comenzar vamos a retirar una capa que tiene por acá la primer capa yo siempre recomiendo quitarla para ver cómo es que sigue y vea nada más que chulada ya podemos apreciar desde aquí que ya está componiendo nuestro bulbito ahora lo que sigue es que con nuestro cuchillo nos vamos a ayudar a retirar un poco de exceso de capas muertas que vienen siendo estas vean esto lo que podemos ver por aquí viene siendo un poco de hongo rojo cómo identificar el hongo rojo muy fácilmente el hongo rojo se puede apreciar aquí en formas como de grupitos no sé si lo aprecien bien ese es el hongo rojo se dieron cuenta esto que tenemos por aquí también es hongo rojo vean se forman como grupitos la oxidación se ve muy diferente la oxidación se ve como esta que tenemos por aquí déjenme mostrarles vean esta es oxidación de la planta esta parte vean esto rojito que se ve así luego podemos apreciar que es oxidación de la planta eso es algo muy normal en este tipo de plantas así que no deben de espantarse bien pues voy a retirar todas las capas que ya no nos sirven con mucho cuidado realmente hay que retirar unas cuantas y solamente las que estén ya secas muy ligero este proceso y muy fácil de realizar listo mi gente así ya nos quedaría vean nada más ahora lo que sigue es identificar si en las hojas tiene hongo rojo aquí podemos apreciar claramente que si tiene vean esto es hongo rojo esto no es oxidación de la planta así que lo que vamos a retirar van a ser las hojas como las vamos a retirar de una manera muy sencilla y fácil hay que meter el cuchillo hasta abajo de esta manera vean hasta abajo hasta donde topa y vamos a hacer un corte si vemos que aquí como en este caso vean tiene hongo rojo aún hay que retirar toda esta parte hasta acá ¿saben por qué? porque si no lo retiramos la plaga que tenemos aquí se nos va a ir metiendo poco a poco al bulbo y lo que va a pasar es que va a llegar al platillo basal adentro y nos va a pudrir el bulbo así que es mejor retirarle todas las hojitas vean aquí pueden apreciar más de lo que les decía aquí tiene más hongo rojo ya se le estaba metiendo este bulbito vean aquí sigue el hongo rojo vean aquí podemos apreciar que aún sigue el hongo rojo si ya nos llegó hasta abajo ya tendríamos problemas ahí vean aquí podemos apreciar claramente que ya se acaba lo que viene siendo el hongo rojo de esta parte tiene un poco pero ya es muy muy mínima de hecho creo que no es hongo rojo lo que tiene por aquí es oxidación al parecer estas marcas que se pueden ver aquí también son oxidaciones de la planta de las hojas que tenía anteriormente y se le cortaron porque también tenía hongo rojo bien vean como nos quedó nuestro bulbito nos quedó un poco mal un poco deforme pero no se preocupen porque se va a recuperar más rápido si no realizamos el procedimiento que les mostré hace un momento lo que iba a suceder es que nuestro bulbo se nos iba a pudrir gracias a el hongo rojo por eso es mejor hacerle un mantenimiento a nuestras plantas cada año cada año para ver cómo sigue nuestro bulbito y así no tener problemas ahora lo que sigue será revisar cómo está el plato basal vean aquí tiene un poco de un palito de la tierra de hoja que utilizamos quiero que te des cuenta cómo es que está el plato basal se ve sano de hecho voy a agarrar el cuchillo para tirar un poco de él pero sólo el plato basal que esté podrido vean te tiene que levantar muy fácilmente no es necesario aplicar tanta fuerza listo ahora como recomendación si su bulbo tiene así de raíces o tiene un poquito más hay que retirar raíces que tienen rojo abajo vean esto es hongo rojo esto lo podemos retirar muy fácilmente tan sólo jalando quiero que se den cuenta ahora solamente en caso de que su bulbo tenga bastantes raíces como en este caso si tiene más mucho mejor hay disculpa en el sonido de los niños es que hay unos niños que andan jugando por aquí se andan divirtiendo y por eso tal vez escuchen mucho en el video espero y no pero no creo que haya ningún problema en eso bien pues ahora voy a hacer un poquito de espacio aquí para poderles traer el sustrato a donde lo vamos a poner pues ahora lo que vamos a realizar va a ser preparar nuestra maceta en este caso yo les recomiendo una maceta que tenga bastantes orificios en esta ocasión yo les echo más orificios a casi todas mis macetas por el tema de las lluvias para no tener problemas y también un exceso de hongos pues para eso se le hacen bastantes hoyos bien pues ahora te voy a dar la medida de la maceta que estoy utilizando quiero que te des cuenta tiene aproximadamente 26 centímetros de largo por lo que viene siendo este 15 centímetros de profundidad bien mi gente ahora lo que sigue va a ser preparar la maceta como les decía vamos a aplicar un poquito de carbón muy poco de hecho vean hay que aplicar muy poco vean con esto es más que suficiente esto para que para que no nos salga más hongos ahora lo que sigue vean es rellenar casi toda la maceta casi toda la maceta con nuestro sustrato el sustrato que estamos utilizando en esta ocasión viene siendo tierra de hoja o jarasca lo que vienen siendo solamente hojas podridas quiero que te des cuenta te voy a acercar un poco el sustrato para que veas que consistencia tiene como es que este es el mejor sustrato que puedes utilizar para tus plantas de amarilis o cenas lirios de hecho también para los bulbos de alcatraz es muy bueno también para el lirio de agua en esta ocasión así nos quedaría vean hasta donde la llené ahora lo que sigue va a ser aplicar un poco de ceniza pero antes de aplicar la ceniza vamos a agregar ceniza a nuestro bulbo en todas las partes de las raíces de esta manera y ya la que caiga va a caer directamente al sustrato solamente un poquito pero a todas las raíces lo más que se pueda a todas las raíces vean aquí nos queda un poquito ya lo que hacemos es dispersar un poco y ahora vamos a acomodar nuestras raíces de nuestras amarilis vean en esta ocasión nos quedaría así ahora lo que sigue sería llenar con sustrato el restante pero sin agregar sustrato en la parte de arriba de nuestro bulbo si les llega a caer un poco de sustrato aquí hay que regar con un poco de agua o echarle un poco de agua en la parte de arriba del bulbito como en este caso ya me cayó un poco de sustrato lo que voy a realizar al último va a ser echarle un poco de agua para limpiarla ahí ya que ahí no le debe de caer sustrato ni tierra lo único que le puede caer ahorita viene siendo un poco de canela o un poco de carbón en polvo o ceniza de madera o ceniza de palos pero nada de agua o algo de tierra tampoco y bueno como pudieron observar le cayó un poco de sustrato en esa parte tenemos que quitárselo inmediatamente quiero que se den cuenta como lo vamos a quitar con un poco de agüita hay que poner que caiga aquí el agüita y limpiamos de esta manera no tiene que caerle nada nada por acá así nos quedaría ahora lo que queda sería regar en esta ocasión pues voy a poner mi mano hay que ir regando poco a poco de hecho este sustrato es muy bueno porque almacena la humedad y a la vez hace que pueda respirar bien todo su sistema radicular o sea sus raíces voy a echarle un poquito por acá otra cosa ahora como hicimos el corte y tiene el corte expuesto ahí lo que pueden aplicar es canela en polvo o si gustan pueden aplicar un poquito de ceniza en esta ocasión voy a aplicar solamente un poco de ceniza para cicatrizar el corte y listo así nos quedaría ya nuestro bulbo y nuestras plantas desinfectadas y bien sembradas ya en unos días les voy a mostrar como es que sigue déjenme arrimar esto no vaya a ser que me vayan a querer cobrar la marca y vean mi gente así nos quedarían ya sembradas perfectamente recuerden que las plantas de amarilis no deben ir sembradas todas todas tiene que ir sembradas hasta aquí vean este es otro bulbo tienen que ir sembradas hasta aquí hasta aquí tiene que llegar el sustrato ya más ya no nada más hasta aquí si ustedes lo dejan muy muy fuera el bulbo lo que puede pasar es que se va a mover se va a mover se va a estar mueve y mueve y se van a ir lastimando sus raíces y al final de cuentas se va a quedar sin raíces así que tampoco hay que dejarlo casi totalmente afuera no la mitad si pueden en el sustrato y la mitad afuera y bien mi gente hasta aquí el video déjenme los comentarios que tal les pareció la siembra de nuestra planta de amarilis y nos vemos en un próximo video recuerden que vamos a dar un seguimiento a esta plantita y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video